Acá mire vamos a probar un rico pulquecito de cuero de chivo ¿Cómo dijo que se llama el cuero? Con hambre Con hambre, pero en español se dice con hambre Con hambre Con hambre se llama, pero en la gente le dice ticuiro Ticuiro, con hambre, mire ahí está Vamos a probarle, vamos a probar un rico pulque Porque tiene un sabor diferente Por eso de que se sirve, mire Agarra el color del cuero Aparte tiene sabor de pulque de colambre Y aparte tiene sabor de plástico Ah, ya mire nada más, ahí está Qué rico está el cuero ¿Cómo se llama usted? Isabel Ahí para nuestra amiga Isabel Que todavía conserva, mire sus colecciones Y hoy nos venimos a encontrar ese cuero Que ya tiene años que no lo veíamos Pero hoy que vuelven las piezas a San Esteban a Tatlauca Mire, ahí está Qué rico de San Esteban a Tatlauca Así es De colambre Así es Así es Así es Así es Vendimos a nuestro Andes De Tantanamuelo de Andes Así es Así soy yo Hasta Andes Vengo vendiendo con este colambre 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 Como si fuera cola Colambre Colambre Pero pues ya escuchó usted Sí, se dice otro Ticuiro Ticuiro Y qué quiere decir Ticuiro Pues es el pulque que tiene el maguey Por eso se dice Ticuiro Ah, Ticuiro Eso Bueno, pues ahí Los de Tlacia Ticuiro 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 No sabe rico No más rico Dice El pulque de Colambre Está más rico Ah, bueno Gracias Siempre Siempre ¿Dónde va usted a vender? Aparte de aquí en Tatlauca ¿A dónde? ¿A qué pueblos llega? ¿Usted va a vender? Acá y a Tlaciaco A Tlaciaco ¿Los sábados? Los sábados ¿Y por dónde se ubica ahí? Allí en el central En la central En el recinto ferial Ajá Allá Allá la encontramos los sábaditos Sí, ahí en el sábado Gracias pues Y doña Isabel Gracias, ¿eh? Vamos a disfrutar Vamos a recibir amigos Saludcita Sabe diferente Tiene sabor Sí, tiene un sabor muy diferente La verdad Lástima que no hay No hay quien nos filme Pero sabe muy diferente Gracias Sigan cuidando sus tradiciones Sí, así es Siempre estoy vendiendo Gracias